Como coincide, la gente dice que lo que empieza mal termina mal, ¿qué opinión tienes de eso? Yo estoy tranquila chicos, sí, estoy tranquila la verdad Te liberaste Exacto, mi nombre ¿Te reafirmas en eso? De todas maneras Sí, pero un par de minutitos, ¿qué opinas de esto? Algo rapidito, a Hércules, ¿con quién se va a quedar Hércules? Su hijito de Hércules, mira Ah, qué lindo, ¿con quién se va a quedar? No, conmigo, yo siempre lo he criado ¿Tú te quedas con Hércules, huallitos? Sí Los carros que están a tu nombre, te especula que él te ha ayudado a comprarlos, ¿es cierto eso? No, pero también son míos ¿El karma existe, Chabelita? Sí, perdóneme No tengo que preguntarle a tu hermano, tú sabes que es parte del trabajo Estoy tranquila, te digo, nada más ¿Tú crees que el karma existe? Lo que se comenta Un ratito, chicos Bien, ¿cómo va la soltería? Bien, soy Todo tranquilo La familia que está en nombre de Isabel, ¿con quién se va a quedar? Se va a quedar con Isabel, se va a quedar contigo Lo que pasa es que muchas cosas están a nombre de ella porque Yo, porque todavía no sale mi divorcio, no puedo estar a mi nombre Una u otra forma, de hecho, como que el favor Health Healthy Gracias por ver el video.